¿Qué es la Constitución y el Estado de Autonomía de la Guerra Mundial? Nosotros reivindicamos una posibilidad de gestionar nuestro propio sistema público de pensiones, en primer lugar porque lo prevé así la Constitución y el Estado de Autonomía de la Guerra Mundial. Nos llama poderosamente la atención que los llamados partidos constitucionalistas practiquen una verdadera insumisión al texto constitucional en materia de la transferencia de algo que en virtud de una prostitución de un concepto metajurídico, el de caja única, han decidido que no se puede no solo no traspasar sino ni siquiera negociar. En segundo lugar, entendemos que en Euskadi, por dos razones fundamentales, primero porque nuestras tasas de empleo son superiores a la media del Estado español y porque tenemos un volumen de cotizantes por bases máximas de cotización muy superior también a la media del Estado español, sería sostenible un sistema de reparto, un sistema de reparto que garantizara pensiones suficientes para los pensionistas vascos, pensiones públicas y de carácter universal para todas las situaciones de necesidad. Requerimiento constitucional también que están incumpliendo los partidos constitucionalistas españoles. Y en tercer lugar, porque no nos gustan, desaprobamos con mucho énfasis, las reformas paramétricas que ha cometido el Partido Popular. Fundamentalmente la desindesación, es decir, desvincular el crecimiento de las pensiones del IPC, con lo cual, si el incremento de las pensiones es del 0,25 y el IPC es 1,2, la diferencia es lo que están pidiendo de capacidad adquisitiva los pensionistas, todos los pensionistas, y por otro factor de las denominadas reformas paramétricas, que se llama factor de sostenibilidad y que significa que ya en el año 2019, el próximo año, todas las pensiones, las de todos los jubilados, van a sufrir un recorte del 20%, puesto que se vincula la cuantía de la pensión a las expectativas de vida cada 15 años, cada 5 años, perdón. El primer año será el 2019, el siguiente es el 2024. Ya sabemos que en el año 2019 todos los pensionistas van a sufrir un recorte del 20%. Esto ya incurre en una irregresividad de la cuantía de las pensiones, que ya son muy bajas en el Estado español, que nos parece intolerable y que por lo tanto vamos a intentar combatir. Esas son las razones troncales que justifican la reivindicación de un marco propio para gestionar nuestro sistema público de pensiones.